Hoy en día, en las redes sociales, y escúcheme bien, TikTok vino a poner las reglas del juego. Ya no vale m***a cuántos seguidores tú tienes en Instagram, cuántos seguidores tienen mucho menos en Facebook, e incluso en TikTok. Lo que importa es el contenido. Somos marqueteros de corazón. Al que no le guste, este no es su podcast. Una persona que quiera hacer marketing, ya tiene que ser una persona abierta al cambio. El que no es marquetero, bienvenido, que va a aprender. El que es marquetero, con humildad, que va a aprender más. Bueno, David, ¿tú es que al Pepo o qué? Porque es que lo que traemos hoy está bueno. Bueno, marqueteros, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro episodio número 8, ¿ya vamos? Bien, güey. No, más, más. Y chévere, y buenos comments. Si nos gusta, por favor, sigan compartiendo. Tienes ideas de temas. Hablando con Michal hace un ratico, pensábamos, bueno, qué buen tema podemos traer ahorita. Después de los Olímpicos y después de toda la conversación que se generó por esto. Y uno de los ejes del marketing digital, pues, son las redes sociales. Y no hemos hablado de esto, ¿no? Como hemos hablado de creatividad digital, pero no hemos hablado de redes sociales como tal. Las tendencias de este año, las tendencias del otro año. Hay un par de cosas que a mí me causan mucha curiosidad y las voy a atraer. Yo no soy muy tiktokero. Creo que ya me llegó la edad como Instagram fue lo último. Pero tiktok estaba trayendo cosas muy, muy chéveres. Y bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? De tendencia en redes sociales, pero sobre todo para convertir contenido que les ayuda a generar ventas, que les ayuda a generar conversiones y crecimiento de sus negocios. Obviamente con un matiz creativo, pero muy enfocado en la conversión, ¿no, Micho? Sí, sí, sí. Yo creo que hemos vivido unos cambios muy interesantes en el tema de las redes sociales. Y en el capítulo anterior se los prometimos, ¿sí? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un capítulo donde vamos a hablar juntamente de redes sociales. David y yo venimos los dos del mismo año donde arrancamos en Instagram. Yo diría que fuimos casi de los primeros que empezamos como a escribir, diría, en Latinoamérica con humildad, pero agradecimiento. ¿Cómo se debe hacer en redes sociales? Y lo prometimos y dijimos, vamos a hablar de tendencias. Un poquito de lo que hemos visto, lo que ha pasado, lo que ha evolucionado. Entonces, el otro día, Mich, me encontré con un man en un aeropuerto que me dice, tu libro de Facebook marketing con un dólar al día y el libro de cómo hacer live. Que creo que ese libro de hacer live todavía es mega vigente. Sí, se volvieron, se volvieron como la Biblia, lo que nosotros hacemos, el mancreo agencia también. Es que sí, o sea, es que yo me encuentro con mucha gente, David, que se devuelve a esos momentos en el 2017, 2017, cuando comenzó realmente, cuando Instagram era puro amor. Sí, cuando Instagram era puro amor y era realmente comunidad, realmente el concepto de comunidad. Nosotros escribimos muchas de las formas como se veía hacer redes sociales, trabajar con influenciadores, hacer lives, hacer videos. Y de ahí salió mucho de lo que hoy en día en Latinoamérica se maneja. De lo que hacíamos en Smart Mimo por allá en 2017. Sí, entonces, especialmente nosotros fuimos vigentes, seguimos haciendo contenido en redes sociales. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho el esquema. Entonces, bueno, pues les traemos como unas tendencias muy puntuales 20-24 de lo que está pasando en redes sociales, de lo que estamos viendo que funciona hoy en día, desde el punto de vista de marketing, siempre desde el punto de vista de cómo esto lo podemos llevar a un comercio electrónico que convierta. A ver, aquí paso, como siempre lo decimos, si no comparten esta vuelta, dejamos de hacerla. Entonces, comparten este episodio, denle like, comenten todos los comentarios. Siempre lo estamos contestando, lo estamos leyendo. Estamos creando comunidad a partir de aquí. Y lo importante es que ustedes nos conozcan, que conozcan un poquito más de marketing y aquí se lleven por valor. Sí, esa es la idea, que aquí se lleven por valor. Entonces, compartan esto si ustedes consideran que trae valor. David, arranquemos. Arranco yo, arranco yo. Claro, ves. Arranco yo. A mí hay uno que me gusta, que me gusta por su propia evolución y por su importancia en el comercio, y es el tema de social commerce. O sea, social media como un driver de conversión. Cuando nosotros arrancamos en redes sociales, digamos que las herramientas dentro de las redes sociales para vender eran muy limitadas. En un marketplace no existía, los ads no eran atribuibles, era muy... Como que tocaba sacar a la persona de la experiencia social a una experiencia de e-commerce para que hubiesen conversiones y eso era algo que al usuario no le gustaba tanto, ¿no? De hecho, Meta decía, como, vas a salir de acá, quieres o no, y eso generaba mucho una, digamos, una barrera y una, ¿cómo se dice? Como una fricción muy grande con el usuario, ¿no? Hoy en día hay una tendencia que me encanta que es como TikTok made me buy it. Instagram made me buy it. O sea, si ustedes ponen hashtag TikTok made me buy it o TikTok me hizo comprarlo, no sé si en español funciona igual, que es una tendencia literal en la cual como los usuarios están viendo contenido que terminan comprando porque TikTok se los hizo comprar. Entonces, la transición al comercio social en la cual ya hay herramientas de medición, herramientas de publicidad, herramientas de compra, checkouts dentro de la misma plataforma, es absolutamente maravilloso. Y nosotros lo decíamos en esa época con Michelle, hablábamos de que algún día los usuarios, yo no sé si se acuerda, decíamos que los usuarios algún día no van a tener que salir de la red social para hacer todo. Michelle lo decía antes. Lo van a poder hacer todo en la red social hasta comprar. No es que lo pre-dijimos, pues, pero sí lo veímos, sí lo vimos en ese momento como pasar. Y hoy en día, el rol de social commerce, o sea, alguien, gente me dice, los emprendedores, ¿será que creo una tienda virtual? ¿será que? Y si tengo recursos limitados, ¿qué harías? Yo le digo, háganlo todo en social. Sí, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? En el mundo del comercio electrónico hay dos grandes jugadores. Está hablando puntualmente de motores de búsqueda y motores de descubrimiento. En el caso de Estados Unidos está Amazon, que es un motor de búsqueda en el comercio electrónico. Y luego los motores de descubrimiento es, ¿cuál es el principal competidor de Amazon? Las redes sociales. Meta, Meta, es el principal competidor de Amazon. O sea, la gente hoy en día entra a Meta a comprar, a buscar, de hecho, productos, a buscar, de hecho, recomendaciones. ¿Usted se acuerda por allá en el 2017 que nosotros siempre hablábamos y decíamos que las marcas no deberían estar vendiendo en redes sociales, que las marcas no deberían estar poniendo productos y no dar valor, valor, valor? Pero hoy ha cambiado eso. Hoy ha cambiado completamente eso. O sea, la marca hoy está mucho más permitido que nunca mostrar el producto y los atributos porque, por alguna razón, la cabeza de la mente, el consumidor acepta que le ofrezcan un producto innovador en redes sociales. Y lo están buscando. Y lo están buscando y no están reacios a encontrárselo. Antes yo quería ver a mi amigo o quería ver a mi colega o quería ver a mi celebridad favorita. Y si una marca me interrumpía esa experiencia y nosotros lo decíamos. Yo lo enseñaba en la universidad. No interrumpan la experiencia. Hoy en día, al contrario. Y por eso esto cambia tanto. Entonces, hoy en día no está mal interrumpir, pero siempre con contexto. Y ahorita vamos a hablar de la creatividad y tal, pero... Todo el tema de publicidad nativa, ¿se acuerda? Todo el tema de publicidad interruptiva, que vino HubSpot a hablar de todo el concepto de inbound en ese entonces y cómo llevar al usuario en el camino del consumidor. Estamos viejos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la vaina? Yo les cuento un poquito más sobre el tema de contenido en redes sociales. Yo creo que TikTok vino a cambiar el juego, ¿sí? Y TikTok vino a mostrarle al mundo una nueva forma de hacer redes sociales. Y esto ya no se trata, como dice, la misión de Meta. To give the people the power to build community and bring the world closer together. Significa darle el poder a las personas de crear comunidad y acercar al mundo. Yo creo que esto se trata ya de darle el poder a las personas de drogar a la gente y satisfacer el ego, más o menos, ¿sí? Y eso es lo que vino TikTok a hacer. Es muy cagada, pero es cierto. Cuando comenzaron las redes sociales, David, mire cómo ha ido el trayecto. O sea, Facebook, ¿sí? Era un tema de amigos, familia, comunidad. Luego marcas, cómo hacían para traer esas comunidades. Y luego Facebook se terminó convirtiendo en un catálogo de memes y un catálogo de videos estúpidos, ¿sí? Y después, pues, empezaron a cobrar, pues, promoted posts para poder competir con todo este contenido tan viral y tan masivo. Que eso se terminó convirtiendo en Facebook. Y después, pues, compraron Instagram y empezaron a empujar fuerte Instagram. Instagram se terminó convirtiendo en este lugar donde residen las comunidades. Y después llegó TikTok y dijo, la gente necesita liberar dopamina. O sea, aquí tienen dopamina. Entonces, aquí está el contenido más estúpido del mundo, ¿sí? Que no aporta nada. Pero estamos en el negocio de las drogas, ¿sí? De las drogas legales. Y entonces, ¿qué le toca hacer a Instagram? Pues, cambiar completamente el juego. Y decir, bueno, pues, vamos a entregar entonces alcance viral. Entonces, el alcance viral termina por opacar al otro alcance. Entonces, ahorita uno navega en las redes sociales y se encuentra con puros videos de 1.5, 2, 3, 4, 5 millones de likes que le aparecen a uno en el muro, que no tienen nada que ver con lo que uno, pues, quiere hacer parte de. Pero, pues, es una droga. ¿Usted usa TikTok? ¿Sabe que no? ¿Sabe que no uso TikTok? Yo tampoco. Pero, precisamente, o sea, lo tengo. Pero es que lo cagada es que Instagram se está volviendo así. Instagram se está volviendo así. O sea, se está volviendo un... Ahorita voy a andar un poquito más en el tema, ¿no? Pero, bueno, el primer punto es eso. O sea, TikTok vino a cambiar el juego. Y ya esto no se trata de darle el poder a la gente para acercar comunidades, sino darle el poder a la gente de seguir drogando a más personas para satisfacer su propio ego de acumular likes y views. Sí, duro, duro. Y la verdad es que también hay un riesgo ahí con los niños y demás que ahí se está desatando muchos temas, problemas mentales y salud mental y tal. Y yo soy muy advocate de las redes sociales, especialmente de meta, ¿no? O sea, soy muy advocate de meta, pero sí creo que hay que darle un doble clic hacia dónde va el tema, ¿no? O sea, porque no estoy viendo que está aportando mucho valor. Podemos andar mucho en esto. Pero bueno, déle usted, déle usted. Vean, a mí una tendencia que yo siempre dije que no iba a pasar y que tuvieran cuidado con esto y ahorita está pasando y como que nuevamente me corrige el mundo, es que en dos cosas, ¿no? Primero siempre hablamos del formato corto en video. Entonces primero los videos en Instagram eran 16 segundos. Luego los mismos stories eran de 16 segundos, subieron a minuto. Ahora Instagram en el timeline permite subir no sé cuántos minutos y los reels y tal. Y TikTok está haciendo lo mismo. Se está yendo al formato long format, a los formatos largos. Que eso antes, salvo YouTube, y ni siquiera YouTube, porque YouTube en algún momento también tenía un cap mucho más corto. Entonces fluctuamos, oscilamos de formato corto, formato medio, formato largo, y ahora más y más largo. Antes nosotros decíamos, ¿se acuerda, Mitch? Como mantenga y hay 8 segundos y la audiencia está ahí, si no los impactas y si no se quedan rápidos, si el primer minuto no es bueno y tal. Hoy en día, y piensen en formato corto. Y Vine, cuando llegó Vine, que eran 6 segundos, era como una idea en 6 segundos. Hoy en día, la licencia estaba más formato largo y hay formato largo muy digno, muy bien hecho, muy cool, que uno se queda ahí, como dice Michelle, pegado. Y el otro trend que yo también dije que jamás pasaba, tiene que ver con este, es que estamos yendo del formato vertical al horizontal nuevamente. Ahora TikTok, si se fijan, tiene un formato horizontal, se está YouTubizando, porque quiere que la gente esté ahí pegada, viendo formato horizontal, formato largo. Es una tendencia muy fuerte, que este año se está solidificando. Y bueno, si le sirve de algo hacer formato largo horizontal como antes. Nosotros, los viejas guardias, nos gustaba voltear el teléfono y hacer formato más panorámico, más wide, más ancho, pues. Y luego, por 10 años, casi que se murió, pues. Hoy en día se está reviviendo. Así que, formato horizontal, formato largo, viene fuerte en redes nuevamente. Y TikTok, pues, es el papá que lo está determinando, ¿no? Total, total. Bueno, un tema que, pues, no sé si es exactamente tendencia o es una realidad, ya, y así se va a quedar. Es, hoy en día, en las redes sociales, y escúchenme bien, marqueteros, escúchenme bien eso que les voy a decir, porque eso alguien tiene que decirlo, y yo no sé si ya lo dijeron, o hay que dejarlo clarito. Es, hoy en día, miren a los ojos, los seguidores valen verga. Esto pasa lo mismo que pasa en YouTube, y, nuevamente, TikTok vino a poner las reglas del juego. Ya no vale, como dicen los costeños, cuántos seguidores tú tienes en Instagram, cuántos seguidores tienen mucho menos en Facebook, mucho menos en Facebook, e incluso en TikTok. Lo que importa es el contenido. Es tal cual como pasa en YouTube. Hoy, en YouTube, cuántos subscribers tienes en tu canal vale huevo. Lo que importa es que el video que tengas ande en el tiempo y logre muchísimos views para ser premiado de muchísimas maneras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues, puedo andar un poco más en eso también, pero yo todavía veo muchos influenciadores, marcas, etcétera, peleando por puta. Tengo 4,000, 5,000, tengo 10,000 seguidores, ¿sí? Y esto desencadena una estrategia de contenido completamente diferente a lo que nosotros estamos viviendo hace dos años, tres años, completamente distinto, porque antes el contenido era una publicación, dos, tres publicaciones a la semana, bien pensada, bien planificada. Hoy el juego cambió completamente. Hoy lo que dicta el éxito en las redes sociales es qué tan viral tú puedes llegar a ser, ¿sí? Qué tan viral tú puedes hacer con un video, o con dos o con tres. Y una vez encuentras y entiendes qué es lo que le gusta a la audiencia, entonces vas a tener más, vas a hacer más videos como esos, ¿sí? Vas a poder llegar a muchísima más gente como consecuencia de eso vas a subir en seguidores y esa subida de seguidores quizá te dé un poco más de relevancia en tu página para que los otros videos lleguen a más gente porque es una bola de nieve al final el tema de las interacciones, pero la realidad es que cualquier persona hoy que tenga 5,000 o 10,000 seguidores puede ser más conocida que una persona que tenga 500,000 seguidores en redes sociales. Y para lograr dicha viralidad no necesito tener muchos followers, se preguntarán a nuestra audiencia. No es bueno tener una gran base de followers para lograr esa viralidad o ya tener muchos followers no la garantiza. Puede, digamos, dar una plataforma para que los videos puedan andar más rápido al comienzo y encontrar esa viralidad, pero el punto es una persona que tenga 5,000 seguidores o 2,000 seguidores puede encontrar muchísima viralidad y muchísima exposición sin la necesidad de tener tantos seguidores. Yo tengo en mis redes sociales no sé, 250,000 seguidores en Instagram. ¿Sí? Uy, no, pues está famoso. Y cada vez que hago... Mándenme un saludo, mándenme un saludo, mándenme un saludo, se lo pueden. Y cada vez que hago una publicación y yo me doy cuenta o sea, la cantidad de gente de mi comunidad que ve el video es casi nula. Y cuando el video realmente anda lejos, se sale de mi comunidad ¿sí? Para mostrarse a la persona 100%. 100%. Entonces, es igual que... O sea, lo ven... Es igual que yo. Lo ven más non-followers que los followers. Non-followers. O sea, todo se trata de... Todo el mundo se mató para obtener muchos followers para que después el mismo algoritmo... Esto pasó lo mismo en Facebook en el 2013. No sé si se acuerda. Igualito pasó en el 2013. O sea, todo el mundo... Mensaje formando timing. Entonces, pague porque sus seguidores lo vean. Pero para lograr viralidad se requiere de muchísima exposición y muchísima prueba y error. Entonces, hay marcas y personas, especialmente marcas, que no están dispuestas a... a hacer tanta prueba y error. Y usted sabe cómo funciona la marca. Una marca planifica un anuncio y tiene más sentido para la marca planificar un anuncio y meterle plata al anuncio que hacer 10 anuncios para que uno pegue. ¿Sí me explico? Claro, claro. Procter & Gamble dijo un anuncio por mes y le meto 30 mil dólares y chao. Y chao. Chao. Ahora, si no es viral tampoco y no tiene los componentes mínimos de un video que van a dar incluso pago el CPM va a estar en la... O sea, va a costar mucha plata y no va a llegar a nada. Es un juego... Es complejo, ¿no? Es complejo el reto. Sí, es jodido. Hacer redes sociales hoy en día es jodido y nuevamente creo que TikTok nos dio una lección de creatividad hoy en día que es mi siguiente punto, ¿no? La creatividad publicitaria. Anótenselo ahí, Michelle. La creatividad digital ya no es creatividad publicitaria, es creatividad... No sé, o sea, yo cuando veo la chica esta que hace como la carita y se vuelve a... Que hoy en día es la... Es el TikTok más visto en la historia, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ella. Que es una canción y ella sale haciendo como un lip-sync y ahorita es millonaria, enorme. Es el TikTok más visto en la historia, pues. Es cantante, tal. Y yo veo los bailes y veo las tendencias y veo lo que la gente consume en TikTok. Hay contenido muy brillante, nuevamente, yo veo al Mindo y a mí el Mindo o Marco Música, como se llamaba antes, o Marco el venezolano. Y esos manes son genios del contenido, o sea, hacen contenido muy insightful, muy de la familia, de las parejas, de los deportes, o sea, muy divertido. Pero también veo contenido y mi siguiente tip es ese, ¿no? Es la, la, digamos, la transición de la comunicación en el, o el mapa de comunicación como lo aprendimos nosotros los comunicadores, los publicistas y demás, que tenía que haber un milocondutor, un inicio, un desenlace y que tuviera un gancho aquí y un producto allá y no sé qué, que era muy estructurado. Yo creo que vendría toda esa estructura dentro de, sobre todo, TikTok y ahora Instagram que se volvió el hijo de TikTok, paradójicamente. Es como creative randomness, ¿no? O sea, una creatividad muy random, una creatividad muy, creo que es muy instintiva, una creatividad muy reactiva, una creatividad muy, casi que artesanal, más que nunca. Sí. Porque al final del día uno ve unos videos que tienen un montón de alcance y una viralidad inmensa, pues, y son las cosas más random. O sea, entonces, antes nos matábamos por grandes ideas y teníamos salas llenas de gente pensando en ideas para hacer contenido chévere. Hoy en día, apuéstenle, háganle, produzcan, tiren, graben, suelten el dron, póngan la GoPro, pongan el teléfono, bailen, hagan un lip-sync. Hay unas tendencias coolísimas que me parecen rarísimas que es gente emulando diálogos de novelas o películas. Pero si uno es una marca inteligente que hace eso bien como ha pasado con miles, pues, las tallan y hacen cosas brutales. Entonces, mi siguiente tendencia es la creatividad se volvió muy random. Hay que probar y hay que ver y hay que consumir. Ya olvidemos de lo que sabemos nosotros como comunicadores. Y voy a tirar un tip aquí pegado al suyo que no lo tengo en mi script. Es que las marcas, la forma como las marcas tienen que hacer redes sociales hoy es surfear las tendencias. O sea, tienen que montarse en tendencias y encontrar ese formato estandarizado y repetir, repetir, repetir ese formato hasta que le pegue por lo que dice David. Lo más artesanal posible. Lo más artesanal posible. Si no surfean las tendencias, van a interrumpir. Volvemos al tema de interrumpir, ¿no? Van a interrumpir. Bueno, pegado al punto, ahora, ¿qué es lo que premian las redes sociales hoy? Yo creo que eso no ha cambiado mucho, pero sí ha vuelto quizá un poquito más prominente el concepto de viewability, de la visibilidad que tiene la publicación. ¿A qué me refiero con esto? que tanto, hablando puntualmente de video, no hablemos de foto, nada de esa verga, porque nada de esa verga es hoy viralizable, casi que, a menos que sea memes, pues, el video es cómo hacemos para que la persona que está detrás vea la mayor cantidad de tiempo un video. Si un video son 30 segundos, ¿cómo hacemos para que el turn de esa persona, o sea, donde abandona esa persona el video, sea por ahí en el 75% del video, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese viewability sea lo más largo posible, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que nos premien el video? Esa es la combinación entre viewability y el premio. ¿Cuál es el premio? Pues el premio que ha sido siempre en la historia de las redes sociales. Likes, comments, shares, siendo shares el más importante, comments el segundo, o sea, siendo compartir el video lo más importante, o sea, si una persona comparte, es más, hay otra métrica muy importante que ha sido todavía no que son los saves, o sea, que la persona guarde el video, lo comparta, luego comente, y luego le dé like. La combinación de estas interacciones personalmente es lo más importante, se hace todas pues fenomenal, imagínense, pero al final lo que quieren las redes sociales es que la gente se quede mucho tiempo viendo el video. ¿Por qué? Porque piénsenlo pues de esta forma, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ellos para entender, cómo hacen meta para saber si un video en Instagram es exitoso o no? Pues si la persona lo ve completo. Si la persona se salta el video con el pulgar al segundo día, pues ese video es irrelevante. Todo lo que está buscando las redes sociales es relevancia. Lo primero es viewability. Me voy a saltar uno de los puntos es cómo llegar a ese viewability. Hay un concepto hoy que está muy fuerte en el tema de las redes sociales que es el payoff. El payoff es como el payoff que le da el video o el creador de contenido a la persona que está viendo es yo te invito a que veas el video porque al final te voy a entregar algo muy relevante. ¿Ok? Como por ejemplo los top 10 donde el primero es el más importante o el típico quédate hasta el final porque te voy a revelar algo súper importante o te vas a dar cuenta de algo muy importante o el típico misterio que generan en las películas para que la persona se quede viendo la película hasta el final y se entere quién fue el asesino. Eso mismo tiene que suceder en un video de 30 segundos o de 15 minutos o de un minuto o de dos minutos. Me explico el famoso payoff cómo haces para que se quede la persona hasta el final y ahorita te voy a entregar más tips de otras cosas que he visto pero te entrego ese puntito. ¿Cómo hacemos para que tú le des un payoff a la persona para que se quede hasta el final y te premie con una interacción y así entonces podamos encontrar un poco de vitalidad con tu contenido? Nosotros hablamos siempre de social customer care y eso es un término muy muy famoso por muchos años se habló de social customer care y muy famoso el caso de KLM KLM la aerolínea estadounidense que tenía gente volando contestando mensajes y marcas grandes invirtieron mucho dinero y mucho tiempo en contratar equipos herramientas para contestar comentarios y los chats y tal. Creo que la tendencia hoy en día y el cambio de social customer care y anóteselo ahí Michelle después lo cuente en conferencias y diga que es suyo es que estamos hablando de social customer care a social customer experience a través de las redes sociales. Wow, qué profundo. Uf, bien, ¿no? ¿Cuándo, no? Bien, bien. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que antes los protocolos de customer care pues eran muy templatizados nosotros de hecho hacíamos templates para los clientes si la persona nos pregunta esto, contestamos esto si está por esto le contestamos lo otro si no, tal, tal entonces era muy guionizado o mucho guion el community manager tenía mucho guion y hoy en día la transición sea por guía generativa que ya se pueden hacer obviamente interfaces conversacionales mucho más ricas o sencillamente porque es la realidad del internet hoy en día que es mucho más líquida y mucho más personalizada vamos a cambiar de customer care a customer experience en lo cual no solamente tengo que resolver una queja y tal sino que tengo que posiblemente venderle algo al cliente en la interacción social entonces les cuento como confidencia hoy en día estoy trabajando o estoy ayudando para amigos en el sector médico con generación de leads y demás y tal y ellos me dicen David para mí la conversión pasa en Whatsapp no es la herramienta que es Whatsapp de conversión que no lo hemos mencionado porque Whatsapp también es un social network o sea Whatsapp es un network privado social o sea tengo un grupo de gente ahí y ahí interactúo con ellos en grupos individualmente y hoy en día el mecanismo de conversión más grande en muchas industrias incluso en la parte de turismo médico que es lo que esta gente quiere hacer para que vengan la gente a operarse a Colombia hay muy buena medicina por cierto es todo por Whatsapp y de hecho Meta tiene ahora un modelo que es cost per conversation en Whatsapp cost per Whatsapp en la cual uno compra el app y lleva a la conversación en Whatsapp y ahí se va a generar la conversión ¿por qué? porque eso es experiencia al final del día yo como usuario quiero hablar con alguien tú a tú para que al final de esa interacción en Whatsapp pase la conversación la conversión por ahí estaba viendo un reporte de TikTok de hecho del año en el cual decía los medios en los cuales los usuarios convierten más y tienen mayor credibilidad Whatsapp es el primero entonces recuerden pasemos del customer care como a prestar servicio ahí como de servicio al cliente tal a customer experience claro puede arrancar con un tema de una queja tal pero tiene que ser enfocado en la experiencia del usuario que la experiencia sea buena y que termine una conversión ahí les dejo el tip del día muy muy bacano muy bacano y sabe que David me voy a tirar una cuña porque nunca me tiro cuñas en este podcast pero creo que no lo merecemos y es ustedes saben que la tendencia de dropshipping a mí personalmente me tiene obsesionado y dropshipping local no dropshipping de China sino dropshipping local ustedes bien saben que nosotros lo hacemos con Rocketfy y lo enseñamos directamente en la plataforma y le damos la oportunidad a miles de personas que encuentren productos que puedan vender importados ya y puedan vender en cualquier esquina entonces hay hay dos tipos de formas de hacer dropshipping hay una manera que es creando una tienda propia esta tienda se puede crear directamente en Rocketfy o integrar a Shopify directamente y crear la tienda y luego hacer publicidad en redes sociales etcétera etcétera pero hay una digamos un tier o un nivel más bajo pero súper masivo y súper interesante que da mucha plata para hacer dropshipping que se llama es una tendencia de hecho muy bacana hoy en día que se llama e-commerce conversacional que tiene mucho que ver con eso que usted está comentando el e-commerce conversacional es el e-commerce que se hace en las redes sociales o en Whatsapp sin la inminente necesidad de pautar o de tener una tienda propia simplemente montando catálogos de productos en Whatsapp y como la típica venta de catálogo que hacían en Amway o hacen en Herbalife o hacen en en todos estos multiniveles se puede hacer a través de productos digitales montándose una plataforma como Rocketfy y simplemente vendiendo esos productos a nuestros amigos o a grupos o a personas en redes sociales entonces toda esta tendencia de marketing conversacional la acabamos de sacar en un diplomado nuevo que les quiero mostrar aquí muy muy rápido y sin quitarles mucho tiempo a todos ¿Cómo es un diplomado? e-commerce en dropshipping por Whatsapp y redes sociales está una chimba ese programa y le sirve a cualquier persona que quiere comenzar con con esto sin necesidad de tener demasiado conocimiento es puro les voy a compartir pantalla aquí rápido vamos a regalarle vamos a regalarle un ¿qué? un 50 un 70 un 90% a la gente que se inscribió ¿o qué? 70% venga les estoy mostrando la experiencia de SmartVimo que apenas estamos testeando en algunos usuarios que está una chimba entonces hoy tenemos dividido entre Amazon dropshipping mercado libre entonces hoy podemos escoger dropshipping puntualmente en redes sociales aquí nos filtra el programa que se llama e-commerce en dropshipping Whatsapp y redes sociales oiga en serio vayan vayan a SmartVimo a hacer este programa que está del super completo tenemos sesiones en vivo todas las semanas masterclasses etcétera y habla puntualmente de eso cierro cuña váyanse a SmartVimo.com pregunten por ese diplomado 70% de descuento en la matrícula hoy en día más es más porque la variedad anotes esta que esta es buena porque la viralidad es la consecuencia de la prueba y error no de la planificación hoy en día más es más y hoy en día las marcas y las personas que hacen contenido en redes sociales tienen que estandarizar el formato porque si no es muy jodido encontrar qué es lo que está funcionando entonces por eso ustedes ven mucha marca y mucho influenciador que encuentran un formatico el típico formato por ejemplo estos días estaba viendo un man que encontró un formato una chimba el man lo que hace es que mantiene una cara toda pintosa entonces el man se cae enfrente de una vieja y atrás hay un man filmándolo y el man se levanta y mira a la vieja así como con una cara de toda romántica y conquista a la vieja con su cara entonces le pone una música de fondo y mantiene unos 300 videos solamente con ese mismo formato cayéndose enfrente de gente y haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo qué pasa que el man para haber llegado allí tuvo que haber probado muchos formatos pero encontró uno que pegó y lo estandarizó y ese es su formato y ahorita le pega y 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 le pega ese formato hasta que uno de esos y ahí lo pueden ver tiene 30 millones de views sí o 2 millones de likes me explico y eso es lo que pega entonces a diferencia de antes donde tenemos que planificar un contenido y que el contenido sabíamos que iba a robar iba a rodar al 25% de nuestra base de following y con eso estamos felices y de repente uno con otro se viralizaba si hoy tú haces contenido y no se viraliza no hiciste nada si hoy tú haces contenido y no se viraliza no lo vio nadie le tienes que meter plata la única forma que un contenido se va a viralizar es como la única forma de ganarse la lotería comprandola varias veces sí hay que comprarle y comprandole iterando 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 y una vez y una vez y la diferencia es que uno se gana la lotería y con el patrón de números no se la va a ganar de nuevo en cambio con esto sí a lo mejor encuentra la fórmita y él la puede como me ve hablando de la analogía la analogía fue una cagada de hecho esto es medio mala porque la lotería les voy a dar último y creo que hemos dado unos buenos este me encanta porque antes no lo pensábamos el contenido online como hay una tendencia de compra y como les contaba TikTok made me buy it e Instagram made me buy it y tal pues ahora el SEO o el SEO ese SEO como el Search Engine Optimization que es como los keywords detrás del contenido por el backlink del contenido el SEO en el contenido de redes sociales es mega importante ¿por qué? porque si alguien está buscando camisetas lindas para papá si el contenido está con la descripción los tags en TikTok va a salir el TikTok ahí primero no es que ustedes se han fijado que en búsqueda hoy en día las primeras búsquedas hoy en día son contenido en redes sociales ¿por qué? pues tiene mucha viralidad porque tiene muchas interacciones y porque el SEO está muy bien hecho entonces hoy en día y nosotros lo hacemos cuando yo hablo con creativos y hacemos estrategia digital una de las cosas yo les digo escriban para el SEO para el SEO búsqueme keywords me los utilizan y tal porque eso va a estar backlinking las experiencias de todas las marcas entonces SEO aprendan los básicos de SEO aprendan Google hay una herramienta que se llama Google Trends google.com slash trends ustedes ponen su mercado su industria les da los keywords como tal está SEMRush está Keyword Planner hay un montón de plataformas que le dan los keywords gratis para sus categorías úsenlos en su contenido porque eso les va a ayudar a generar backlinking ahí les dejo el último amigo chévere y bacano que trae ese tip David porque es un tema bien práctico que deben saber ustedes saben que nosotros pautamos literalmente millones de dólares en Meta en TikTok en Google para Smart Mimo literalmente millones de dólares y hace un año más o menos un tip que no lo había tirado a nadie pero se lo voy a tirar para que sepan hablando con el equipo de Meta nosotros somos un equipo de reps de Meta aquí en Miami ustedes saben David que en la pauta hoy la tendencia cada vez es más siempre audiencias abiertas no segmentar y hoy en día tienen Advantage Plus prácticamente no puede segmentar una audiencia en Facebook entonces ¿cómo segmenta realmente Meta? ¿saben cómo segmenta? ¿cuál es uno de los principales variables de segmentación de Meta? la segmentación que encuentra en la descripción en el texto escrito entonces lo lo invitan a los anunciantes a lo que usted dice o sea escribir casi que para SEO entendiendo que son keywords que no solamente los van a encontrar a nivel de SEO sino también el motor de segmentación de Meta pues lo va a entregar a la audiencia basado en lo que dice la descripción del anuncio o sea esa es la segmentación más importante y eso aplica para orgánico antes eso nosotros no lo usábamos no nos importaba era como haga la descripción que sea que suene lindo que tal y hoy en día imagínese escribir y la gente dice no el SEO murió el SEO está más vivo que nunca el SEO es el corazón del marketing digital y bueno esos son mis tips pero ese tiro el último pues ya para que se lleven un punto cuáles son las cuatro variables de la viralidad esto lo descubrimos por allá en Smart Mimo 20 2022 más o menos 2021 cuáles son las cuatro cosas que generan viralidad y el que encuentre otra escríbame en los comentarios ¿sí? el video tiene que emocionar y o divertir y o alertar y o la cagada es indignar ¿sí? hay cuatro combinación o una de las cuatro si usted hace un video que emocione a las personas claramente porque la persona vio un bebé y me sentí emocionado y me pareció lindísimo y le di su like y lo vi hasta el final y le di su like o me divierte el humor nunca va a dejar de ser viral o sigo ojo con esta con ir a esta tienda que están robando ojo que va a haber un terremoto ojo que va a haber un huracán entonces la gente comparte y la última que es la más viralizante de todas y la razón por la cual hoy a las marcas le está costando tanto trabajo encontrar un espacio en la atención de las personas porque ya no hay espacio porque la gente está indignando en redes sociales es la última es indignar haga contenido que indigne y eso indigna a otras personas por eso hay tanto hate hoy en redes sociales eso es lo que más viraliza porque la indignación genera comentarios compartir opiniones división de opiniones es triste ¿no? es triste que debería ser un espacio de ocio bacano de diversión de aprender que uno en social puede aprender cosas muy chéveres una de las cosas yo hoy en día por pura curiosidad me voy a ver los comentarios de las noticias de cualquier mercado que hay por ahí es horrible todo es hate todo es crítica ahorita con los olímpicos fácil criticar a los atletas colombianos solo hate chino de 17 años si Ángel nos escucha algún día mucho crack contento de ver lo que va a pasar a hacer este chino en los ángeles en 2028 porque es una bestia y los demás felicitaciones yo sé que deberíamos tener más de años y tal pero bueno no estamos conformistas estamos celebrando lo que tenemos y dejen de tirar tanto hate que eso no es sano para nadie tendencia a 2024 hate hate total no total no total eso es marqueteros tips para redes sociales nos tiramos unos buenos tipsitos yo aprendí aprendí no de Michelle de mí mismo aprendí de Michelle se tira un par Michelle siempre dice que aprende el mismo le digo si yo estoy y aprendo de mí gracias por escucharnos compartan por favor he recibido comentarios muy muy cool que nos están escuchando están aprendiendo mientras que corren mientras que caminan mientras que conducen sigan escuchándolo y vamos a seguir haciéndolo eso es gracias marqueteros nos vemos la otra semana gracias equipo con una pregunta con una pregunta con una pregunta CC por Antarctica Films Argentina